La policía de Lituania publicó un video que muestra el momento en que un hombre fue rescatado de un lago congelado. La policía dijo que el hombre había caído a través de hielo mientras se preparaba para pescar a unos 100 metros de la costa. Los oficiales se quitaron los chalecos de equipo pesado antes de salir al hielo y usar una cuerda para sacar al hombre del hielo. El hombre de 58 años fue llevado al hospital y luego regresó a su casa, dijo la policía. Y el señor describió el incidente como una lección de vida real para el hombre.